Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Jared Mazariegos y sean bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Sigo siendo Jared Mazariegos y bienvenidos a un nuevo video. Sigue el calor en Tapachula. Sigue el calor. Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El tema de hoy va a ser, ya lo vieron en el título del video, es mi primera vez. Pero no mi primera vez, tal cual la primera vez que todos conocemos, no. Si no, la primera vez en todo, en muchos temas. Primer rush, primer peda, primer oso, primer... Todo, 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 primero todo. Y ahí vamos a empezar. Bueno, mi primera mascota fue un... un schnauzer, ¿no? Fue un Shar-Pei, de esos que son arrugaditos de chiquito, pero luego creciendo esos arrugos. Una cara así, pero en color miel. Y me gustaba mucho, eran de esos perros que iban creciendo, iban creciendo, iban creciendo. Y por lo mismo que iba creciendo, no podíamos ya tenerlo aquí en la casa, porque pues ya era muy grande y me encantaba correr y el espacio pues no se daba para correr. Y aparte se me escapaba mucho, justo aquí se me escapaba mucho. Y a mis vecinos pues les daba miedo el perrote. Me quejaban mucho de que no, me soltaba. Y no hacía nada, no era bravo. Era muy, 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 muy tranquilo. No estaba educado, pero pues era muy tranquilo. Y se me perdió porque por lo mismo que no, ya no daba el espacio para tenerlo aquí, se lo dimos a un señor para que lo llevara a un rancho y ya estuviera en el rancho. Pero lo subió en una camioneta de esas con cóndola y lo subió en la parte de atrás. Entonces la carretera en un semáforo creo, no sé qué parada hizo el señor. Un Scrappy saltó, saltó y se huyó y se fue y ya no sé dónde está. ¡Vuelve a mí! Me encantaba. Mi primer crush famoso fue esta chava de... ¿Cómo se llama? Dos horas después. Seis horas y media después. Dos mil años más tarde. Sara Michelle Gillard. Esta es la chavita que salía de Daphne en Scooby-Doo en la película live action. Ella, ella. Mi primer beso, mi primer beso fue en la secundaria. Ay, no recuerdo qué grado, pero fue con esta niña, Mariana. Tú fuiste Mariana Macías. De hecho yo no sabía besar y lo vimos un mes, creo. Y ella pensó yo a besarme y yo decía... No sabía, que no sabía besar y ella decía... Y ella me agarraba y yo decía... No manches, ¿qué me estás haciendo? No recuerdo en mis labios. Mi primer agarrón así chido, así... Faje. Este... Fue ya grandecito. Fue a los dieciséis. Dieciséis, diecisiete. Fue en la tercera. Fue en mi segunda relación. Y... Acabamos de ser... Llevamos para dos meses, creo. Sí. Fue en ese cuarto. Mi primer celular fue... ¡Hala! Me costó para tenerlo. Fue de ese Nokia que tenía las lucecitas al lado. Que cuando llamabas o ponías alguna canción o un sonidito del celular, sonaba así. Y se encendía... Fue un moradito. Y le podías cambiar la tapita de atrás. O sea, recortabas alguna imagen y se la podías pegar porque la tapita atrás era transparente. Ese fue mi primer celular y me costó porque en ese entonces valía ochocientos pesos, creo. O novecientos. Algo así. Entonces yo, este... Se lo pedí a mi mamá, a mi mamá. Y mi mamá no quería que yo tuviera celular. Este... Pero yo tengo varias tías por parte de mi papá. Les pedí de cien. ¿Tengo cuántas? ¿Cuántas? Cuatro tías. Mi papá. Mi abuelita. Entró para la cooperación. De mi celular. Y mi mamá, creo que di a su celular. Me gustaba mucho ese celular porque tenía temas. ¿No se acuerdan de esos temas que le ponías a su celular? Tema de... De los dulces. Tema de nubes. Tema de no sé qué. De gas, creo. Y se me descompuso porque se mojó. Mi primera peda. Mi primera peda fue en la prepa. Yo tenía 15. Acaba de cumplir 15. Yo tenía 14. Por ahí. Fue con mis amigas en la prepa. Pero en ese entonces yo era muy, muy... Así muy inocente. Así hasta pedí permiso. Le pedí mi mamá para poder ir al antro. Porque fue en un antro. Y le dije, mal, ¿puedo ir al antro conmigo? Se me dio la pena. Y así de... Mi mamá fue así de... La quebraste la tela. No, no es cierto. No, mi mamá fue así de... Al antro. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Y así de... Que no puedo pedir permiso. Mi mamá lo dudó. Lo pensó mucho. Pensó que iba a ir yo a armear los... A los chicheros. Pensó que me iba yo a drogar. Pensó que me iba yo a ir de la casa. Pero me dijo que sí. Este... Y bueno, compadre... Ah, fue por mi cumpleaños. Fue para cumplir 15 años. Sí. Fui a... En ese entonces aquí en Capachula estaba Terraza y Buda. Primero estábamos en Terraza y ahí nos fuimos a Buda. Y este... Y al otro día... Domingo. Ala, me acuerdo. Miren, de eso se me acuerdo. Para el domingo. Y el domingo era mi cumpleaños. Y el domingo... Por qué. Bueno, el chiste es que ya en el antro... Me puse una peda. Pidieron juguetazos. Yo... Tomé bastante. Y... No me acuerdo de mucho. Siempre me pasa. Pero yo tenía que me acuerdo. O sea, yo sentado. Porque no me gustaba bailar. En ese entonces yo no bailaba. No era muy... No, no estaba bailando. Y yo estaba sentado con mi cerveza. Y de la nada ya estaba yo mareado. Y de repente hago esto. Creo que ese también entra en mi primer oso. Hago esto así. Y yo así de... Un pinche hardcore. Y así de... Ah, no sé. Me estaba yo bañando con la cerveza. Y entonces... Güey, ¿estás bien? Y sonido así. Güey, ¿estás bien? Y yo sí, sí. La cerveza va en la boca, va en la cabeza. Y yo así de... Ah, sí, amor, sí, amor. Y ya. Estaba yo tomando. Y ya. Eso fue. Al otro día. Hala. Mi primer crudo está horrible. Me dolía mucho la cabeza. Y no sabía yo por qué. Tenía yo mucha sed. Pa' qué. Tomé mucha agua. Mi mamá me vio súper mal. Y... Pero no me regañó ni nada. Y mi papá llegó temprano. Llegó la hora en que íbamos a ir a comer. Y así de... Todo... Pinche desmascarado. Y horrible. Y me sentí el olor a... A... Al alcohol. Y pidió que lo soplara yo. Y así de... Y ya. Pero no llegué vivo a mi casa. Así que tomen con precaución. ¿Vale? Este consejo les doy. Porque joder más allá y yo estoy. Oh, 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 oh. Y bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Conocer mis primeras veces. Y la primera vez tal cual. La primera vez. Fue... A mí me va a quedar ahí incógnito. Y si quieren saber la primera vez tal cual. Díganle a sus amigos que se suscriban. Denle like al video. Y compartanlo. Ya te dije tarea. Dale like. Suscríbete. Y compártelo. ¿Vale? Nos vemos la próxima. Y bye.